hola hola cómo les va aquí les voy a compartir mi compra de cbs tomando precauciones salí a la tienda de cbs aprovechó la compra de la flechita del boots ya que en esta semana la tenemos en una promoción te compras 4 te dan un xv de 8 dólares está a la vez en venta compra una y llévate la otra a mitad de precios aquí compré 41 la paga por 9 49 y la otra la pague por 4 75 en esos cuatro productos me dio un total de 28 dólares con 48 centavos utilice un cupón de la máquina roja de cbs de 4 dólares de descuento en la compra de 4 utilice dos cupones de 3 dólares que mi madre me había traído cuando ya me interpretando de 3 dólares en en uno y un cupón que llegó en el periódico no recuerdo cuándo pero era de 4 dólares en la compra de dos ahí fueron 10 dólares en cupones más redimí 11 dólares en extra packs me tocó apagar 3 dólares con 91 centavos 3 dólares con 91 centavos por ciento y no me pague 15 dólares con 6 hasta 10 dólares con 12 4 con 12 5 llamas redimí 11 dollars al final por siete dólares siete dólares entre los cuatro me vino quedando como a 173 cada cada paquetito de 6 o de 4 de 66 unidades y están bien ricas por cierto ahora traje de strawberry cream de durazno y de panela después hice la otra oferta de gasta 30 te dan 10 en la casca pero me falló porque la tienda que fui como no era mi tienda estaban poniendo apenas los tags de las de los productos ahí compré dos always están a 2 por 8 compré los dos quedan shoulder que están a 2 por 12 un type 4 94 y el tal líquido por 5 94 me daban un total de 30 dólares con 88 centavos para eso se ocupa cupón de 3 en 12 en shampoo 2 en tampas 2 en tampas de la máquina roja el cupón de la aplicación de un dólar para los tie pads de 50 centavos para los always y de 50 centavos para el head and shoulder cupones de la aplicación solamente y di cupones del periódico de 2 dólares en el tie líquido del tie pads de 3 dólares en las always y de 3 dólares en head and shoulder todos llegaron este fin de semana en el png haciendo un total de 10 dólares en cupones me tocaba pagar después de cupones 11 dólares con 88 centavos en esta compra también agregué los dos productos del maybelline este labial que costaba a 949 y la máscara por 6 99 y un cupón bobo de la máquina roja que me dio de pay one llegó a free by one cosmético y supuestamente me va a quedar gratis el labial pero no fue así aquí fue el error que cometí miren ahí están los productos del head and shoulder las always el tie ahí el tie estaba pasando por 7.94 cuando lo quise cambiar la muchacha rejega no me dejó cambiarlo porque dice que ya es póliza del que no lo cambian y le dije todo está bien dije yo entre mí vamos a ver si no me lo cambia ahí se me descontó el cupón de maybelline de la aplicación de 2 dólares ahí está el cupón bobo que nomás me descontó 7 49 el cupón del champú de las tampas de maybelline de la aplicación del tie pads de la aplicación el head and shoulder y las always en esta tarjeta yo solamente tenía yo 10 dólares con 86 centavos me tocó pagar 11 dólares con 15 centavos aquí redimí una tarjetita y ya no más pague de mi bolsa un dólar y 15 centavos al final esta compra me quedó por 11 21 dólares y 86 21 dólares 22 dólares por 22 dólares de los cuales nada más me regresaron los 6 dólares de los maybelline y aquí me dice que debo de gastar 5 dólares más para que me den el cash car porque el tie que traje no era el correcto no me lo quiso cambiar la vieja que por póliza de la cds que ya no te lo cambian y bla 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 entonces dice que tengo que gastar metros 5 dólares pero voy a ir a mi tienda y les voy a decir si yo no estoy enferma yo siempre limpio las las cosas antes de ponerlas al carrito pero esta viejita rejega me la hizo hoy soy ya después de arreglar eso mañana se lo voy a llevar bien lo de alcohol para que a ver si así me lo regresa o me me da el icb o a ver cómo le hacemos y yo les platico cómo me va en esa transacción que fue falla después hice otra compra también en esa compra hice los productos de la nivea compré los dos paparazzi apague 5.98 por el paparazzi supuestamente estaban a 2 por 5 pero ahí no estaba marcado nada precio regular compré los dos cover grow uno de 5.99 el otro de 6.79 compré dos l'oreal mostry por 8.29 en esa primera transacción di cupones de la máquina roja que están para que vean ahí está la nivea los paparazzi que están a 2.99 cada uno ahí está el cupón de la aplicación de 3 dólares para el cover grow de 2 dólares para la nivea de 6 en l'oreal mostry 6 en l'oreal 3 en 8 en cover grow 3 en cover grow que me dio hoy la máquina roja tres que les está dando a todos en la nivea 1 en 5 en el paparazzi 1 en 4 en nivea loción ahí vi 5.99 en extra bags porque pensaba que estaba mal la cuenta pero no esa fui yo que la hice mal entonces aquí me tocó apagar 11 con 24 pague con una tarjetita me tocó apagar 1 24 al final mi compra me quedó por 17 dólares 17 dólares pero me regresaron 10 6 y 4 del paparazzi y 6 de cover grow haciendo al final la compra por 7 dólares de esos me van a regresar 3 dólares del club de la belleza porque en todo eso fueron 40 y 42 dólares y 34 centavos ahí está me van a regresar 3 dólares y al final todo me va a quedar por 4 dólares después en la otra transacción compré las dos cajitas de cereal que están a 1.99 compré los dos paquetitos de las always dos por ocho compré el thai 5.94 ese era el de 5.94 entonces ahí también agregué estos dulcecitos compré 3 dulcecitos y este y aquí está mi recibo pero yo no sé a ustedes si tienen problema con el cupón del thai del png el thai no pasó no pasó lo que mi cajera hizo que le cambió el precio aquí a 3.94 ahí están los cupones que di de 3 en always 3 de las always del png el de 50 centavos de la aplicación ahí di el carpass pague 5.11 pero ahí me quedaría la compra por 15 dólares con 11 centavos pero no se imprimió mi extra box porque ella al cambiar el precio al thai se redujo y ahí dice que te voy a gastar un dólar y 48 centavos y como esa señora dice que no que tengo que comprar que porque el cupón y eso es pura excusa porque uno da el cupón y eso no afecta la oferta pero mañana lo voy a arreglar con mi tienda yo sé que en mi tienda me lo van a arreglar y me van a dar mi extra bar mi tarjeta del cash car entonces ya al final la compra me va a quedar por 5 dólares y 11 centavos que no está nada mal por todos los por los así prácticamente pagar por los cereales y por las golosinas y esa fue mi compra que hice el día de hoy no muy buena que digamos uy que bárbara esta comprita la hice el sábado en la tarde a última hora con el cupón de 15 en 60 y no me había no me quedó bien tampoco porque los cupones del poco no se me redujeron del garnier fritz y fue un relajo ahí pero mi semana ya era mi tienda me lo arreglo gracias a dios es que había ahora ya tienen cuidado con los cupones los cupones se pegan entre los otros cupones y había varios cupones que no me habían escaneado y yo le dije busca los cupones en la bolsita ya sabe que ahí deben de estar porque si no me los dan para atrás ahí se queda y lo bueno que yo siempre le saco foto a la compra cuando la voy a hacer o a punto como ahí que cupones voy a dar y así ya tengo prueba de lo que lo que les vi y esa fue mi comprita que hice mi gente linda cuídense mucho si van a salir se hagan con precaución ok